Bienvenidos a la guía del tercer jefe de veranda de la Primavera Eterna, Leishi. Necesitaremos 2 tanques, 3 hellers y 5 DPS. El encuentro contra Leishi será un combate lleno de dinámica y bastante corto en comparación al resto de jefes de la raya. Nada más empezar, un tanque agarrará a Leishi y comenzará a recibir cargas de pulverizador, aumentando el daño de los sucesivos. Entre 8 y 12 marcas se turnarán a Leishi los tanques, teniendo cuidado ya que pulverizador es un daño de área que podría afectar a más de un jugador. Como habilidades especiales tenemos dos diferentes que se irán sucediendo todo el combate. La primera es ocultar. Leishi desaparecerá de la sala y tendremos que adivinar donde se esconde. Para ello, todos los DPS y todos los que puedan hacer áreas, le harán en diversas zonas de la sala, apareciendo una nube roja en la zona en la que se oculta Leishi. Una habilidad muy útil para esto es el Halo del Prius. En cuanto encontremos esa nube roja, se harán áreas en esa zona hasta que aparezca Leishi. La segunda habilidad especial es la de fuera. Habilidad que quitará muchísimo daño a toda la banda, empujándolos hacia atrás y teniendo que quitarles un 4% de salud a Leishi para que pare. Muy útil para caster y heles es que podrán toparse con las bases de las dos estatuas que hay en la sala. De esa forma, evitarán caer por el precipicio pudiendo castear sus habilidades sin problemas. El daño, al ser tan elevado, es aconsejable usar ceder de sanación. Todo el combate se sucederá en un cambio de tanques y estas dos habilidades especiales, más una que sucederá cada 20% de salud. Cuando llegue al 80, 60, 40 y 20% de salud, Leishi se rodeará de una burbuja impenetrable y aparecerán varios elementales para protegerla. Deberemos matar tan solo uno de ellos para que desaparezcan el resto. Por otro lado, Leishi seguirá efectuando pulverizar sobre un tanque. De manera que sería aconsejable que cuando salgan los protectores, agarre a Leishi un tanque sin marcas. Y si es necesario, cambiarlo otro tanque si aún los protectores no han caído. El combate sucederá de principio a fin de igual forma, con la peculiaridad de que Leishi obtendrá un 8% de velocidad de lanzamiento cada 10% de subida que le quitemos. Haciendo que según avance el combate, aplique más rápidamente pulverizador sobre los tanques. Una vez acabado con Leishi, solo nos quedará acabar con el Shea del Miedo, último jefe de esta primera expansión de Mythos Pandaria. Mucha suerte y nos vemos en la siguiente línea.